Y será llena la tierra de su gloria Toda la tierra está llena, toda lengua cantará Como las aguas cubren la mar Y será llena la tierra de su gloria Toda la tierra está llena, toda lengua cantará Como las aguas cubren la mar Toda la tierra se llenará, en una nube el volverá Toda nación y ojo le verá, y toda lengua le cantará Santo, grande, digno, Dios vivo Y si tú lo crees, sube el volumen y canta conmigo Y no, estos colombianos se pasan de flow Hoy levantamos alabanza y que todos griten Mi dolores lo cambió, en una nueva canción Y adoramos al ritmo del trap, toda mi generación Que levante la mano los que quieren desfunción Y le dan una nueva canción Sabemos que él desciende, él se glorifica en medio de la adoración De un pueblo que te clama, que tu nombre lo levanta Y la tierra hoy te exalta, todas las naciones cantan Será, llena la tierra de su gloria Toda la tierra está llena, toda lengua cantará Como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de su gloria Toda la tierra está llena, toda lengua cantará Como las aguas cubren la mar Dale, vamos arriba, los que vamos pa' arriba Que esto se puso caliente Quien quiere agua viva, venga pa' que reciban Que su espíritu se siente Aquí estamos viendo, nos embriagamos Sabemos que va a pasar la viento Haganos, fumamos lo que el mundo ofrece pa' allá Eso lo dejamos, esto es otro nivel ¿Ves? Todos somos sanos Muchos se motivan, preguntan en la esquina ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tranquila vecina, que lo que se avecina Es un fuego que viene cayendo Todo mano arriba, que viene de arriba Que su espíritu reciban No queremos agua ardiente Aquí queremos agua viva Uno, dos, uno, dos, salsa colombiana Este gozo que tengo el mundo no lo da mi pana Solo Jesús puede darte hasta un mejor mañana Una vida bacana, díselo la infanta Y será, llena la tierra de su gloria Toda la tierra está llena, toda lengua cantará Como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de su gloria Toda la tierra está llena, toda lengua cantará Como las aguas cubren la mar Oye Dímelo Will Leibanda Creyente.7 Como, como, como Avivame, avivame Dale mano arriba, que viene de arriba Que su espíritu reciba Avivame, avivame Y no, que estos colombianos se pasan de flow, flow Avivame, avivame Avivame No queremos agua ardiente Aquí queremos agua viva Avivame, avivame No que levanten la mano y que todo el mundo grite Wow 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 Gracias.